The Tender Bar es una película dirigida por el ganador del Oscar y uno de mis actores favoritos en la historia, el señor George Clooney. Protagonizado por Ben Affleck, Ty Sheridan, Christopher Lloyd, Lily Rabe y Daniel Ranieri, el filme está basado en el libro biográfico del mismo nombre escrito por J.R. Moringer. La historia es la de un niño y su tío, un particular barman, quien funciona como su figura paterna. Él le inculca el amor a la lectura y a la escritura. J.R. crece y persigue su sueño de convertirse en escritor al tiempo que inicia una relación con una de sus compañeras de clase. Amazon Studios estrenará The Tender Bar en salas selectas de Los Ángeles y aquí en Nueva York el 17 de diciembre. El 22 de ese mes se ampliará a todos los Estados Unidos y el 7 de enero del próximo año ingresará al catálogo de Amazon Prime a nivel global. Vean esto. El 2 de este mes se amplificó al catálogo de Amazon Prime a nivel global. El 3 de este mes se amplificó el patrón de Amazon Prime a nivel global. El 7 de este mes se amplificó el patrón de Amazon Prime a nivel global. El 3 de este mes se amplificó el patrón de Amazon Prime a nivel global. El 3 de este mes se amplificó el patrón de Amazon Prime a nivel global. El 4 de este mes se amplificó el patrón de Amazon Prime a nivel global.